Hola a todos, bienvenidos a Meteo Windy. Queremos hacer en este vídeo un pronóstico estacional de cuál va a ser la situación del otoño en toda la zona de Europa y por supuesto nos vamos a centrar también en España que es donde tenemos muchos más seguidores en Meteo Windy. Mirad, como sabéis vamos a utilizar el programa Tropical Tidbis pero además vamos a hacer al final del vídeo un breve repaso a cuál va a ser la condición en el otoño a nivel global en el mundo entero para que veáis cómo el cambio climático se ve de manera palpable sobre todo en la zona del hemisferio norte comparándola con el hemisferio sur y veréis cómo el efecto de estas gases de efecto invernadero provocan un aumento de temperaturas en toda la zona del hemisferio norte que realmente cada vez está siendo más preocupante debido a los deshielos que se producen por ejemplo en el permafrost en todos los países que dan prácticamente al ártico. Bueno nos centramos ahora en Europa como sabéis lo hacemos por medio del apartado clima en esta página web nos centramos también en el modelo CCS mensual que nos indica que es un modelo que nos indica a nivel mensual qué tipo de clima se espera para este mes en concreto que nosotros estemos analizando y ahora hemos puesto la capa de temperatura en superficie que es esta función que tenemos aquí. Bien bueno pues mirad en el mes de octubre lo que se espera para Europa como veis es que sobre toda la parte del norte y más del este de Europa pues vais a ver que las temperaturas van a estar muy por encima de lo normal por orden del orden de los dos grados y medio a tres grados por encima de lo que sería lo habitual para esta época del año comparándolo con estas referencias que tenéis aquí de 1984 hasta el 2009. Además vemos que sin embargo la parte más suroccidental de Europa como puede ser Francia también veis por ejemplo Galicia Portugal las temperaturas van a estar más de acuerdo con lo normal y en Gran Bretaña Reino Unido y en Irlanda sobre todo en Irlanda las temperaturas incluso podrían estar por debajo de lo que sería lo normal para el mes de octubre. Si nos vamos ahora al mes de noviembre notad por ejemplo como en el mes de noviembre pues esa zona que antes estaba un poquito más temperaturas más normales que era la parte más occidental de Europa ahora no las temperaturas se intensifican y también aquí las temperaturas van a ser anormales en cuanto a subida o aumento de temperatura. Como veis en toda Europa prácticamente entre un grado dos grados sería la anomalía que hay en la temperatura con excepción como vais a ver en el mes de noviembre de la zona de Grecia, Turquía, Bulgaria que tendrá temperaturas que pueden ser incluso hasta inferiores a lo normal y ahora en diciembre notad como ese calor sobre todo se va a notar no el calor sino la anomalía de temperatura se va a notar en Rusia como veis del orden de cinco grados temperaturas por encima de lo que sería lo habitual mientras que la zona más occidental de Europa estaría del orden de grado y medio dos grados toda esta zona de temperaturas por encima de lo normal. Si hacemos un repaso general de lo que sería el mes de el otoño lo ponemos aquí en este en este parámetro que tenemos temperaturas anormales en superficie en tres meses pues aquí lo tenéis aquí tenemos ahora mismo lo que se espera para este otoño en Europa como veis sobre todo la parte del noreste de Europa pues claramente temperaturas muy por encima de lo normal del orden de tres grados a más es lo que se ve ahora mismo aquí en esta zona por la parte de Europa central del orden de grado y medio dos grados y por la parte de Europa como veis sobre todo en Europa en la parte de España pues también veréis como en la parte de España pues alrededor de de un grado grado y medio sería lo que terían las temperaturas por encima de lo normal así que esto es lo que podemos decir en cuanto a temperaturas vamos a ver ahora en cuanto a precipitaciones lluvias para eso nos vamos aquí a este apartado de precipitaciones y si vamos primero a al modelo de mensual vamos a ir a mensual y nos vamos a poner ahí lo tenéis aquí lo tenéis en anomalías de precipitaciones acumuladas para el mes de octubre que nos indica este mapa bueno nos indica que como veis toda la zona del sur de Europa las precipitaciones van a ser inferiores a lo normal en cuanto pues como veis aquí del orden de 30 50 o incluso hasta 100 litros aquí se mide por litro no por pulgadas con relación a lo que sería lo habitual para esta época del año en el mes de octubre luego por lo tanto como veis en la zona del mediterráneo sobre todo menos precipitaciones de lo habitual sin embargo en la zona de Europa más como veis hacia el norte y más en la parte occidental sobre todo francia la parte sur de noruega gran bretaña e irlanda las temperaturas las lluvias van a estar por encima de lo que sería lo habitual en este caso por del orden de 50 hasta más o menos incluso en algunas zonas como ves de aquí del sur de noruega del orden de 80 100 litros más de lo que sería lo normal para esta época del año en relación a Europa como veis en España sobre todo Galicia y la zona del norte del Cantábrico sería la zona que recibiría precipitaciones que estarían por encima de lo normal para el mes de octubre vamos a ver en el mes de noviembre si vemos en el mes de noviembre pues la zona de sequía que era el mediterráneo todavía se amplía un poquito más y veis que prácticamente ya toda España veis como por ejemplo la zona del suroeste español la zona de Extremadura Andalucía occidental las lluvias estarán incluso como ves del orden de 50 a 80 litros por debajo de lo que sería lo habitual así que por lo tanto muy poca precipitación que se espera en España para la zona sur sobre todo en el mes de noviembre lo mismo que en Italia países como Albania también Grecia toda esta zona del sur de Europa y sobre todo del Mediterráneo temperaturas perdón lluvias inferiores a lo normal y en cuanto a Europa las zonas del norte como veis las precipitaciones estarían por encima de lo normal del orden de 30 a 50 litros más de precipitaciones de lo que sería lo habitual si nos vamos al mes de diciembre pues vemos como ya parece que por lo menos la zona del sur de del Mediterráneo la zona del sur de Europa la cosa cambia un poquito y va a ser un poquito más lluvioso de lo que de lo que serían los meses de octubre y noviembre y se espera que en la zona por ejemplo del levante español haya precipitaciones más abundantes de lo normal en la zona también como veis aquí del sur de Europa en la zona de Italia en la zona del occidental de Turquía y luego en toda la zona de Europa en su conjunto precipitaciones que estarían o normales o un poquito por encima de lo normales así que si hacemos el resumen podemos decir que el otoño cómo va a ser bueno pues este es el resumen como veis el otoño va a ser más lluvioso de lo normal en Europa sobre todo la parte central y norte mientras que la zona del Mediterráneo y el sur de Europa como veis va a ser más seco luego por lo tanto en España otoño más seco de lo normal y otoño un poquito más cálido de lo normal como veis en este caso por lo que estamos viendo en estos modelos de tipo mensual esto también lo podemos ver incluso con el mapa de presión mira si yo pongo el mapa de presión es muy interesante muy significativo este mapa porque ilustra cómo va a ser el otoño en Europa lo que nos indica es como veis estos colores azules de aquí arriba nos indica que la presión es decir los hectopascales de presión sobre la superficie van a estar del orden de tres o cuatro hectopascales por debajo de lo normal lo que quiere decir es que ya de por sí si esta zona normalmente es más inestable que la zona del sur pues esta vez va a estar más va a haber más inestabilidad en el norte de Europa de lo que sería lo normal por eso va a haber más precipitaciones en la zona del norte de Europa mientras que si veis por ejemplo en la zona del sur de Europa y en la zona del Mediterráneo veis que los colores son más naranjas más marrones lo que indican que los hectopascales o la presión atmosférica estará por encima de lo que sería lo normal para esta época del año y por lo tanto eso indica que como el tiempo aquí va a ser más estable por eso va a haber menos precipitaciones durante todo el otoño en este caso en la zona del sur de Europa y la zona principalmente del Mediterráneo así que tiempo más inestable por la zona del norte tiempo más estable por la zona del sur más lluvias por la zona del norte menos lluvias por la zona del sur y las temperaturas eso sí en general en Europa por encima de lo normal y lo de las temperaturas es por el efecto del cambio climático mirad vamos a poner un mapa que os va a ayudar a entenderlo muy bien vamos a poner el mapa de regiones y ahora vamos a poner el mapa global mundial mirad vamos a verlo y vais a ver este mapa a ver si nos permite aquí lo tenéis mirad vamos a poner el mapa de temperaturas para que veáis las temperaturas en los próximos tres meses lo que se espera mirad este mapa es muy muy significativo y es muy fácil de comprender en octubre noviembre y diciembre si lo comparamos con los años desde 1984 hasta 2009 cómo va a ser el clima en cuanto a temperatura en este otoño pues mirad en la zona del ártico como estáis viendo por encima claramente de Rusia y de Siberia las temperaturas estarán por el orden como estáis viendo de entre 7 y 9 o 10 grados por encima de lo que sería lo normal es decir el ártico va a tener temperaturas del orden de 9 o 10 grados por encima de lo normal o sea una barbaridad como veis en la zona de Rusia en esta parte de aquí que estamos marcando las temperaturas pueden estar del orden entre 5 y 6 grados por encima de lo normal y en Canadá como veis también las temperaturas del orden de 4 o 5 grados por encima de lo que sería lo normal en este otoño así que esto ya ilustra muy bien cómo sobre todo el cambio climático está afectando al hemisferio norte si veis el hemisferio sur en la Antártida las temperaturas aunque también están siendo superiores a lo normal pero sería del orden de un grado más o menos es lo que se ve en la zona de la Antártida luego aquí veis el efecto de la niña en la zona de del pacífico occidental perdón pero pacífico central y más oriental veis el efecto de la niña como el agua del mar va a estar a temperaturas en este caso más más frías de lo normal y por supuesto eso se refleja en el aire en superficie y por tanto esto lo que nos indica el aire en superficie en esta zona va a estar por debajo de lo normal debido al efecto de la niña pero como veis quién se salva este otoño de que no tenga temperaturas por encima de lo normal pues fijaros solamente en algunas zonas del centro de África es donde se espera que el otoño sea un poquito a lo mejor más fresco de lo normal pero prácticamente ves todo el mapa y sobre todo el hemisferio norte como veis Canadá los Estados Unidos Rusia Siberia y sobre todo el Ártico temperatura verdaderamente terrible no 10 grados por encima de lo normal que como veis eso pues refleja claramente cuál es la situación ahora mismo en el planeta espero que este vídeo os haya ayudado a entender un poquito como podéis ver muy fácilmente vosotros lo que nos espera para estos próximos meses y como siempre pues muchas gracias por seguirnos y nos vemos en otro vídeo aquí en Meteo Windy